Música Juega papero Y ahora ya lo haré El que toca como es Dícese Dij José Manuel Atención Mami yo te quiero Mami Mami Mami, yo te quiero, 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 mami, yo te quiero. Me enamoré, qué cosa más bella, el subir y bajar al cielo a volar y tocar las estrellas, contigo aprendí el amor. Abrázame fuerte, por favor, quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Hey, llegó la sabrosura. Me enamoré, qué cosa más bella, el subir y bajar al cielo a volar y tocar las estrellas, contigo aprendí el amor. Abrázame fuerte, por favor, quiero saber si esta reacción en mi corazón es verdadera. Es verdadera. Es verdadera. Me gusta tu risa, me gusta tu piel, me gusta tu olor y tu forma de ser. No quiero pensar e imaginar si te llego a perder. Cuando no te veo es porque estás lejos, por eso te pienso, también te extraño. Por eso te llamo, hay para decirte cuánto te amo. Eres linda, eres linda, eres linda, eres linda, eres mi linda. Eres linda, eres linda, eres linda. Eres linda, eres linda. No dejes que el mundo se entere, que ya todo ha muerto entre los dos. Que no sepan que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía, se diviertan y disfruten del dolor No permitas que la gente diga, que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste, alégrame, si alguien nos mira, abrázame Como si en realidad, tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname, si ves que hay dudas, bésame Como si en realidad, tú me quisieras Disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula, disimula Si me ves triste, alégrame, si alguien nos mira, abrázame Como si en realidad, tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname, si ves que hay dudas, bésame Como si en realidad, tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Y de que estoy llorando solo de alegría Disimula, disimula Y no estés triste, no demuestres cobardía Disimula, disimula Esta es la tuya, Omar Rojas Eres mi pana Vaya Sería fácil no sufrir por un desamor Sería fácil no llorar por una traición Si en cada lágrima se fuera el recuerdo de tus besos Sería fácil si al llorar, si acabara el dolor Pero somos humanos y nos duele Duele el corazón Cuando entregamos el alma Nos duele la traición Pero somos humanos y a un heridos Perdonamos Tropezamos y seguimos Del amor Atados Vaya DJ José Manuel Y Rina Mis amores Sería fácil no sufrir por un desamor Sería fácil no llorar por una traición Si en cada lágrima se fuera el recuerdo de tus besos Sería fácil si al llorar, si acabara el dolor Pero somos humanos y nos duele Nos duele el corazón Cuando entregamos el alma Nos duele la traición Pero somos humanos y a un heridos Perdonamos Tropezamos y seguimos Del amor Atados Vaya otra vez Atención Atención No duele el corazón No duele el alma En la vida y amores Que nunca Pueden olvidarse No duele el corazón No duele el alma Pero somos humanos y a un heridos Perdonamos Otra vez Yami Sakuramoto Para siempre Juan Manuel Villasmil Un amigo Con clase Vaya Baila mi porro alegre Baila mi porro cumbiando Baila mi negra Porro cumbiando Baila mi porro alegre Baila mi porro cumbiando Solamente yo quiero tenerte Solamente yo quiero adorarte Baila mi porro alegre Baila mi porro cumbiando Baila mi porro cumbiando Ay no Ay no No dejes de bailar el porro Baila mi porro alegre Baila mi porro cumbiando Antonio Pineda Y el novio Antonio José Con todo cariño Baila mi porro cumbiando Con ustedes Alba Baila mi porro cumbiando 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 Cantando te conocí Cantando me enamoré Baila mi porro alegre Baila mi porro cumbiando En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré, me enamoré, alegre, baila mi porro, cumbiando. ¡Gracias! En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré, me enamoré, baila mi porro, cumbiando. En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré, me enamoré, baila mi porro, cumbiando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévelo, muévelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah.